¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Oficialista? No. ¿Consecuente? Sí. Es el título de la columna. Una columna que tiene que ver una vez más con los periodistas, el periodismo y la relación con el poder político. Desde hace mucho tiempo estoy insistiendo en que los políticos y los periodistas han conformado una trama muy especial, muy difícil de romper que tiene que ver con la necesidad que ambos tienen entre ellos. El político necesita del periodismo porque es la vidriera incalculable en cuanto a repercusión que puede tener para llegar a sus afiliados, a sus seguidores. Y por el otro lado, el periodismo necesita de los hombres de poder, del gobierno específicamente, porque las pautas publicitarias determinan un gran ingreso y muchos de ellos viven específicamente de esas pautas publicitarias y de los acuerdos que puedan hacer con el poder mismo. Pero esto le ha hecho mucho mal al sistema democrático. No pasa solamente en la Argentina, pasa en todos los lugares del mundo. La mediatización de ciertos intereses de los medios tiene que ver con que todos apunten a Venezuela y apunten a Chávez y las reacciones que Chávez tiene con el periodismo. Desde mi punto de vista, algunas hasta por ahí demasiado dictatoriales, por cierto, pero que tienen que ver con una idiosincrasia del pueblo venezolano y que habría que estar bien metido en el tema. Como muchos no lo están y sin embargo opinan, porque lo que alarma muchísimo en este momento en la sociedad argentina es la cantidad de personas que opinan con una liviandad y con una ignorancia tal que realmente asombra. Y lo que también preocupa muchísimo a la Argentina hoy por hoy, que hay tantos políticos que opinan de determinada cosa con una liviandad y una ignorancia tal sobre muchas otras cosas que realmente alarman también. Está lleno de ignorantes nuestro medio mediático, nuestra situación mediática en lo político y en lo periodístico. Es decir, en esto que a usted le llega todos los días a su casa. Entonces algunos políticos, por ejemplo, hablan del caso papel-prensa, amparados por la información de ciertos sectores y desconocen absolutamente todo porque son ignorantes y burros, porque ignorante se puede ser, pero con intenciones de aprender. Cuando uno ya es ignorante y trata de no entender la otra verdad que existe del otro lado, se transforma en un burro que además vocifera solamente una campana, la que le interesa. Y esto realmente alarma y en el periodismo pasa lo mismo también. Digo que entonces habría que conocer un poco más de lo de Venezuela para darse cuenta que Chávez se enfrenta a ciertos medios y que los medios también juegan un papel realmente antidemocrático en muchísimas oportunidades y que también deben ser de una vez por todas puestos dentro del mismo sistema judicial que tiene absolutamente todo el mundo para que todos podamos pagar. Porque hasta ahora el periodismo pasa a ser una suerte de que yo nunca tengo la culpa o siempre tengo razón. Buscándole el vericueto de que en favor de la libertad de expresión puedo decir lo que quiero y si digo una mentira puedo suplantarla por otra verdad que puede terminar siendo otra mentira más. Voy logrando que cada vez que uno diga lo que se le antoja buscando ciertos intereses propios pueda ir reemplazándolo por algo que le vaya dando sustento a la información. Y resulta que estoy inventando información y estoy mal informando y estoy vendiendo pescado podrido a la sociedad. Entonces hay países en donde esto sucede pero no se dice y hay países donde se lo proclama permanentemente caso el de Venezuela. Digo, no comparto mucha de la metodología de Chávez pero Chávez no es el más degenerado de los que puede preocuparnos en América Latina ni mucho menos. Lo ha sido en los últimos años. Chávez es un representante de lo que Venezuela necesitó en un determinado momento y lo dejo aparte porque sería para analizarlo mucho. Ni lo defiendo ni lo ataco. Chávez y Venezuela es un elemento a estudiar. Pero digo, también Lula está siendo totalmente amparado y puesto como uno de los grandes ídolos por nuestra derecha argentina y sin embargo Lula permanentemente está atacando a los medios y los habla de tergiversar las verdades, de hacer política opositora, de no identificarse con los sectores que representan. Habló Lula en las últimas horas de los monopolios que tratan de manipular la información en Brasil. Habló de los intereses que defienden estos monopolios, las grandes cadenas, etcétera, etcétera. La diferencia de Lula con Kirchner o con Cristina Kirchner, que Lula no los enfrentó como los enfrentaron acá en la Argentina. Es la gran diferencia. Pero los padecen, tanto allá como acá. Digo, no es lo mismo ser oficialista que consecuente. Porque ser oficialista puede ser que uno lo sea si es de determinado color político y ese partido político asume al gobierno. Puede ser que lo sea porque le ponen dinero y entonces por dinero habla a favor del oficialismo. O por otros motivos diversos. ser consecuente es tener una trayectoria que se pueda demostrar, plasmar lo que uno ha venido opinando toda la vida y observar cómo las medidas tomadas por determinado gobierno van coincidiendo con lo que el periodista vino proclamando desde siempre. A ver, por ejemplo, estoy acusado últimamente, digo acusado entre comillas porque me acusan en forma socarrona a algunos y malintencionada a otras cosas que me resbala, de un hombre oficialista y kirchnerista. Y no es así. No soy kirchnerista por mil motivos. Por sus actitudes de manejar la política, por mil motivos que no viene al caso para analizar ahora. Pero digamos, y hablemos de futuro, lo tengo que hacer rápidamente, me quedan pocos minutos. Por ejemplo, creo que la ley de radiodifusión, la que se puso en vigencia, le va a quitar a Clarín mucho. Mi idea hoy, en el 2010, es que a Clarín y a todos los monopolios restantes y a todos los grupos de gran cantidad de medios, debiera sacársele absolutamente todos los medios y dejar a cada empresa con un solo medio que represente y que trabaje para ese medio y que ese medio le sirva como empresa. Que esa empresa le dé réditos y que si no le da réditos se cierre como cualquier otra empresa que si anda bien funciona y si no anda bien se cierran. Esto es lo que pretendo. Si alguien en el futuro lo hace, voy a ser partidario de quien lo haga. Trabajadores con participación en las empresas. Lo vine pidiendo toda mi vida. Ahora se la están pidiendo a Techin o no me acuerdo a qué empresa. Digo, si alguien viene y dice que en la Argentina se va a cumplir el artículo 18 bis de la Constitución Nacional, el 14 bis de la Constitución Nacional y los trabajadores van a tener participación y van a tener control en las empresas donde trabaja, yo voy a estar del lado de ellos, no voy a ser oficiadicha, voy a estar del lado de ellos porque ellos hacen lo que yo vengo pidiendo en este 2010. En este 2010 quiero cárcel para todos los empresarios que durante años tienen trabajadores y cuando el trabajador se va a jubilar se enteró que no le aportaron. No quiero otra salida que no sea que lo paguen con la cárcel y si no con una gran cantidad de dinero que tenga que ver con el aporte al Estado, con el aporte al trabajador más con una indemnización escalofriantemente millonaria. La ley de entidades financieras la quiero, cuando ahora vaya al Congreso la voy a apoyar. Mal o bien voy a apoyar la que salga y después se mejorará si sale mal. espero que quienes la pedían hasta ahora por el solo hecho de que vaya ahora no se pongan en la oposición. Es decir, quiero un país con ferrocarriles y no con tantos camiones en la ruta, quiero un país con una reforma agraria que regule absolutamente todo lo que tenga que ver con la crianza de animales y también con la siembra en las determinadas regiones de nuestro país. Quien haga eso me va a encontrar de su lado y no voy a ser oficialista, voy a ser consecuente con mis opiniones. Hasta la próxima.